Música ¿No vas a hacer las grabaciones a cámara baja? ¡Órale! Acá tu pierna, me no sabe Acá tu pierna, me no sabe Acá tu pierna, me no sabe ¿Sí? Ay, yo no, se ve bien Mira, espera Música 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 Sí Sí Me cedé Por qué me tengo marido Oye, tú y yo no sé Qué buena calidad Si, lo hago así, mira así ¡Suscríbete! 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 ¿Bueno? ¿Mande? Miren que estamos aquí en la calle Chueca En la calle Chueca Y así vete derecho y en el callejón te metes pa Vete derecho y te metes en el callejón Y es pa la calle Chueca Por donde la calle Chueca ¿Dónde? ¿Qué te dijo? ¿Qué pasó, ma? ¿Me colgó? Ay, te caliente ¿Qué te dije en los perros? ¿Qué te dijo? No, 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 no. 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 No, 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 no.